Dime que te vas, que ya te duele de más Que tal vez alguien mañana ya ocupe mi lugar Sé que quieres, se te nota en el mirar Dime que estos años solo fuimos los extraños Que no te guste tanto y ni siquiera supiste cómo amar Mis defectos, mi inestabilidad Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Yo tampoco lo hice Corre y ya no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa se le va Dice que soy despistada Distraída y alocada Lo siento si apagé la llama Tu opción es solo la apagaba No fue el tiempo ni el afecto Tú no eras mi complemento Sorry por decirte esto Lo siento Corre Y diles que fingiste Que nunca me quisiste Yo tampoco lo hice Corre Corre Y ya no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Ya me cansé de tus falsas promesas Me dejaste con la cabeza buena Me dejaste con la cabeza buena Si antes era fuerte ahora más Eres pasado no hay vuelta atrás Corre Y diles que fingiste Que nunca me quisiste Corre Y yo tampoco lo hice Corre Y ya no vuelvas más Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Se le va Y ya no vuelvas más Gracias.